Dice Eli García ¿Qué opina del luchador que aparece como The King Rey Misterio? ¿O es usted Rey? No, para nada No, no, este Durante el tiempo De mi lesión, ahorita quiero aclarar eso Durante el tiempo de mi lesión Yo no pude Luchar, entonces Hubo Unas personas ahí que Pues que usaron El nombre con autorización de mi padre Para cubrir unas fechas ¿Verdad? Entonces Fuera de ahí El único que quedó fue Fue este Esta persona Que se pone The King Rey Misterio Entonces, él sí tiene La autorización de mi padre para usar El personaje ¿Verdad? Pero Yo en lo personal Para empezar Él no es nada de la familia ¿Verdad? Simplemente O sea, es una persona X En lo personal A mí no No Yo no estoy de acuerdo Con eso Pero al final de cuentas El acuerdo no es conmigo Y el dueño del personaje Pues así Entonces Yo lo respeto Pero yo siempre he dicho una cosa Aquí hay que respetar Los diseños Hay que respetar Este Ahora sí que el camino Que ha forjado cada quien ¿No? Yo por ser primo De Rey Misterio Junior Rey Misterio 619 No me voy a poner pupilentes No me voy a poner pantalones Aguados Como nos usaba él No me voy a poner el 619 ¿Por qué? Porque yo quiero forjar Mi propia línea Yo quiero forjar mi historia ¿Verdad? Claro Entonces esto es algo que Que en lo personal Este Este chavalo Ha hecho Cuando él salió Sacó equipos míos Sacó equipos de Oscar Sacó equipos de Todo mundo Entonces eso En lo personal Yo he tenido problemas con él Por eso mismo ¿Verdad? Este Pero bueno Yo creo que la gente sabe Quién es quién Saben quién es el original Y saben quién es el auténtico Hijo de Rey Misterio Muy bien Muy bien Qué bueno Qué bueno que salió esa pregunta Para que así Como decía Todos los días Aprendemos algo Y en este caso Aprendemos Y lo que le decía Lo que más me gusta a mí De Lucha Libre Fans Es eso Que le preguntamos Directamente a la A la persona No andamos con rumores Ni cosas así por el estilo Dice Gael Yo también desde los 9 años Pensaba en hacerme un tatuaje Órale Tan chiquito Está bien Te lo recomiendo Muy bien Dice Luis Mora A mí me quisieron hacer Algo similar Con mi nombre Lo bueno Yo lo tengo registrado Ante el Consejo Mundial De Lucha Libre Pero de todas formas Amigo No te confíes Este Hay que hacer otro tipo De registro No No tanto Con las empresas Porque igual Luego Se han visto casos Que las empresas Te vas y Y te quitan el nombre Te lo quitan Sí Te lo quitan Te hagan Nadie